El sábado 2 de julio de 2016 nos encontramos en la ruta del Spondylus observarán al lado derecho sal son montículos de sal de la fábrica Equasal aquí saben venir muchas diferentes especies de aves en este momento nos podemos encontrar sin embargo es algo interesante saber de que eso es sal sal de odada que luego se la procesa y se la vende ahí vemos un pelícano que está dando su vuelo y viene como para acá a su izquierda también podrán observar parte del mar en la ruta San Pablo en la ruta del Spondylus siempre es diferente vean como va cayendo la sal ya más refinada una gaviota todo eso es sal vamos a empezar planta Pacoa